Buenas tardes, soy Guillermo Nienzo, el presidente del Tiro Federal Argentino de La Plata, Polígono Berizzo. Estamos en Avenida del Petróleo, al 1551. Acá es donde tenemos la sede de nuestro queridísimo club. Es un club que ya tiene 125 años, fundado en el año 1895. Bueno, este es el año de los 125 aniversarios. Bueno, dentro del club contamos con varias disciplinas de tiro. Entre ellas tenemos el sector de grueso calibre y arma corta, en donde se pueden realizar disparos en pedanas que están todas mecanizadas a diferentes distancias, a 10 metros, a 25 metros. También tenemos el sector de pólvora negra y carabina 22, así como el sector de fusil, donde se pueden realizar disparos a 50 metros y a 150 metros. Bueno, también tenemos un sector de 10 metros, que se ha hecho toda una remodelación a nuevo de ese sector. Se han colocado luces LED, se ha cambiado el techo del lugar. Bueno, esto ha sido motivado en la escuela de tiro deportivo de iniciación, que estuve mencionando recién, que es una de las mejores escuelas del país, que ha tenido grandes logros, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Juntamente con esto tenemos un sector de 25 metros para arma corta también, y 8 canchas de tiro práctico, en donde se han realizado diferentes torneos metropolitanos, y el año pasado se realizó, juntamente con la Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes, un torneo nacional. Acá tenemos el sector de carabina olímpica. Este es el sector de aire comprimido. Acá se puede practicar las disciplinas de pistola y carabina a 10 metros. Bueno, a todos aquellos interesados en asociarse a nuestro club, los invitamos a buscarnos en las redes sociales. Además, nos pueden visitar en nuestra página oficial, tfalp.com.ar. Bueno, como un hecho relevante, me gustaría destacar que el club, en un compromiso con la sociedad, colabora permanentemente con el club, el entrenamiento de todas las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, ya que vienen integrantes de Policía Federal, Policía de la Provincia, Prefectura. Así que, bueno, ese es el compromiso desde la institución para con la sociedad en este momento tan difícil, ¿cierto? Bueno, esta situación de pandemia que comento, ha generado que tengamos que adaptarnos rápidamente a las nuevas tecnologías y adaptar a la institución a estas nuevas tecnologías. Entonces, hemos iniciado una campaña para tratar de captar nuevos socios. Hemos empezado a dar un montón de charlas vía Zoom. En esto hemos tenido la colaboración de los instructores, de especialistas en distintas disciplinas que, bueno, han hecho distintas charlas en las cuales han podido participar muchos de los socios. También hemos dado una charla abierta de parte de la Comisión Directiva hacia los socios, explicando mayormente todas las nuevas modalidades que nos ha impuesto el protocolo de la Provincia de Buenos Aires para poder continuar con las disciplinas de tiro. Asimismo, contamos con un sector de 25 metros para la realización de disciplinas de tiro con pistola. También contamos con ocho canchas de tiro práctico, en donde el año pasado se realizó un torneo nacional, juntamente con la Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes. Además de esto, tenemos otras disciplinas, como es tenis, fútbol, arquería. Bueno, dentro de lo que es la escuelita de tiro de iniciación deportiva, bueno, es un orgullo para nosotros esta escuelita, porque ha tenido a lo largo de toda su historia destacados logros deportivos, entre ellos varios campeonatos nacionales. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta breve recorrida por nuestras instalaciones. Queremos asimismo mandarle un cordial saludo a FITA y felicitarlos. Nosotros los hemos declarado como de interés institucional y les deseamos el mejor de los augurios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!